Dicen que no se podía, pero con Dios seguro I made it, I made it, yeah, 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 yeah Si I made it, aún oyendo voces de los haters Porque ando con Dios and he's the greatest I made it, yeah, I made it Para que los míos se deleiten Esos que me apoyan desde siempre Porque ando con Dios and he's the greatest I made it Lo hizo ver sencillo, aunque en verdad fue difícil Me encontraba en el piso, viviendo una crisis Con el conformismo, atado a mi mente Y una voz constante que decía tú no puedes Pura falacia, así el favor de su gracia En que crea, camine y siga escalando montañas No abandono la ruta, aunque no vago del trayecto Porque en su voluntad todo es perfecto Aprendí algo, ya anótate esto No a todos tus panas, alegra tu progreso Será que siempre han querido verme en el suelo Subestima que mi padre se reje Que la maldad no contamine, ni pida que camine Lo que yo tenga uno no me define Lo que yo sé es que celebraré Que el camino ha sido duro, pero ahí me iré I made it, yeah, 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 sí I made it Aún oyendo voces de los haters Porque ando con Dios and he's the greatest I made it, yeah, I made it Para que los míos se deleiten Esos que me apoyan desde siempre Porque ando con Dios and he's the greatest I made it Los obstáculos, la espera, burlas y humillaciones Provocaron que nacieran mis mejores canciones Cuando la duda atacaba, mi fe las esquivaba Yo siempre me animaba, su palabra me guiaba Y me adapté a vivir por fe Now I reject todo lo que me afecta Ajo te escogí el bien Ahora estoy en la elite De lo malo ya me quite Ahora comparto esperanza para el que la necesite Mantente listo y acepta el consejo Mira hasta el espejo De Dios eres reflejo Será que siempre te han dicho que no eres nadie Subestiman que tu padre se rey Que la maldad no contamine Ni pida que camine Lo que yo tenga o no, no me define Lo que yo sé es que celebraré Que el camino ha sido duro pero I made it I made it Yeah, yeah, yeah Sí, I made it Aun oyendo voces de los haters Volcando con Dios and he's the greatest I made it, yeah I made it Para que los míos se deleiten Esos que me apoyan desde siempre Volcando con Dios and he's the greatest I made it No se trata de mí Sino del que vive en mí Me encontraba en el piso Viviendo una crisis No se trata de mí Sino del que vive en mí He's the only king No se trata de mí Sino del que vive en mí Todo lo que me afecta Ahora te escoges bien No se trata de mí Sino del que vive en mí He's the only king La verdad es que Nada lo he logrado por mis fuerzas Si no fuera por la gracia y el favor de Dios Nada sería posible Nada sería posible I made it Sí Nah, he made it Ten Miguel Adriano Cordero Music Quiero ver On the beat He's the man Que le dije Mira Quien Ya